Contra Poder 3.0 Los permisos de trabajo, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escribe al correo electrónico que se encuentra en pantalla, hoy como todos los lunes, tenemos el segmento de Lando Verdades, Contra Poder 3.0, comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Contra Poder 3.0 Bienvenidos a Contra Poder 3.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. ¿Cómo estás Esteban? ¿Cómo te ha ido? Todo bien Colina y hoy vamos a develar unas verdades que muchas veces hasta estas alturas siguen negando, pero que ya con los eventos que han sucedido el día de hoy se demuestra lo que se dijo desde un principio. Es correcto, Esteban sigue todavía nuestras oficinas en Brickell, persiguiendo enchufados. Allá está, respetando la distancia social. Es nuestra labor, nuestra labor. Por cierto, que el lunes pasado, el lunes pasado, exactamente hace una semana, amanecimos con la noticia de la operación Gedión y todo lo que había pasado. Y la presidencia interina emitió un comunicado en la cual, básicamente, en ese comunicado dice que ellos no sabían absolutamente nada, que ellos no conocían a Silver Corp, que ellos no sabían lo que estaba ocurriendo, que ellos no tenían nada que ver. Eso es lo que decía el comunicado de la presidencia interina, que ahí lo tenemos en pantalla. Bueno, una semana después, exactamente una semana después, amanecemos con otra carta, pero entonces en este caso la carta es la renuncia de JJ Rendón y creo que también del diputado Sergio Vergara, que formaban parte de la Comisión de Estrategia de la Presidencia Interina. Una semana después, ¿no? Siete días. La semana pasada no tenemos nada que ver. Una semana después, bueno, tenemos que, me separo del cargo, si eso facilita a que la presidencia no sea desprestigiada, a que se logren los objetivos y toda esa palabrería que ustedes conocen como siempre. Lo que sí es verdad aquí es que no estaban diciendo la verdad la semana pasada. Eso es lo que es verdad, porque esta carta de JJ Rendón lo que demuestra es que se vio un contrato. Obviamente, ya todo el mundo lo sabe. Que sí tenían conocimiento. Obviamente, ya todo el mundo lo sabe. Y que sí existían algunas cosas que todavía no están muy claras y que esperemos que se puedan dilucidar una semana después. Entonces, por eso, cuando la gente me ataca por las redes sociales y me pregunta, bueno, pero es que tú lo que haces es a meterte con Juan Guaidó y no con Nicolás Maduro. La gente se le olvida que a Nicolás Maduro tenemos ya no sé cuántos años acusándolo y atacándolo y diciendo todo lo que tenemos que decir de él, que de hecho se ha logrado, porque los primeros que vimos que eran narcotraficantes eran los que estábamos aquí, que había que judicializarlo. Y eso se cumplió. ¿Y por qué nos metemos con estos señores de la presidencia interina? Porque son unos mentirosos y no facilitan la salida de Nicolás Maduro. En menos de siete días se conoce la verdad y seguramente la semana que viene habrá más verdades por allí de este caso de la Operación Gedeón, que ha dejado en evidencia que esta presidencia interina es ineficiente, es ineficaz, que son una cuerda de fracasados y que lamentablemente, yo en lo particular, no les creo, pero ni el padre nuestro, porque lo que han hecho hasta ahora es mentir. Si enumeramos la cantidad de veces que dicen una cosa y después tienen que salir diciendo otra, nos daremos cuenta que tienen aproximadamente un año y algo mintiéndole a los venezolanos. Esteo. Bueno, y fíjate a lo Colina, que era lo que te estaba diciendo, todavía a esta altura hay gente tratando de justificar todo esto, pero lo que me llama la atención es que estas denuncias se hicieron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, lo mismo que sucede cada vez que existe algún tipo de indicio, de denuncia o de pista que nos lleve a sean actos de corrupción o sean actos, movimientos medio extraños. Bueno, ¿desprestigian qué? Al canal, desprestigian al medio, desprestigian al periodista o a la persona que está haciendo la denuncia. Pero bueno, hoy vemos que efectivamente si estas personas están renunciando, ¿qué te reafirma eso? Porque yo, por ejemplo, Esteban Hernández, yo no renunciaría por un contrato que es falso, por una firma que yo no puse. Correcto. Pero es que claro, ellos ya tuvieron que admitir que pusieron la firma tanto Sergio Vergara como JJ Rendón y ahorita lo que están negando en estos momentos es que Juan Guaidó no firmó eso. Ya después de eso se sabrá eventualmente, la verdad siempre sale a flote, que esa es la firma efectivamente de Juan Guaidó. Pero vamos a suponer que incluso esa no fuese la firma, ¿no? Yo digo, ¿será que JJ habla en nombre propio? ¿Será que Sergio Vergara también hablaba en nombre propio? No lo designó alguien en esos cargos que ellos tenían. Eso es sencillamente para reflexionar. Y con respecto a lo otro que te estabas diciendo, Colina, porque a mí también me ataca mucho con eso de que es que yo ataco, dedico todas mis fuerzas para desprestigiar a Juan Guaidó y al gobierno interino y que yo parezco infiltrado de Nicolás Maduro. Fíjense algo, Nicolás Maduro en ningún momento le ha dicho que me representa a mí. Nicolás Maduro ha dejado bien claro que él representa al socialismo en Venezuela, que él representa al Partido Socialista Unido de Venezuela, que él representa a los colectivos, a los criminales, a esa ideología nefasta, que él representa el legado de Hugo Chávez, todas esas cosas. Mientras que los otros se hacen llamar oposición. Y yo como soy oposición, entonces de una u otra manera ellos están diciendo que me representan a mí. Y con este accionar no me están representando. Y es por eso que yo lo voy a denunciar y lo denuncio con más fuerza que cualquier otra cosa. Entonces, sumado a eso que estaba diciendo Colina, bueno, esa es una de las razones. La otra es precisamente que todos esos crímenes de ellos ya los conocemos. ¿Cuántas veces nos han pedido que se nombrara a Nicolás Maduro y a su régimen como narcotraficantes, como promotores del terrorismo? Y bueno, se ha logrado. Pero es gracias precisamente a esos radicales que fueron, por cierto, los que impulsaron desde un principio las sanciones, solo por colocar un ejemplo, mientras que los politiqueros que ustedes defienden estaban haciéndolo bien Washington para evitar las sanciones. Bajo el argumento de que las sanciones sencillamente provocaban que el régimen atacara o reprimiera con más furia a la ciudadanía. Ese era el argumento que ellos utilizaban. Entonces, para que veas. Por eso esto se llama Develando Verdades. Bueno, por cierto, hablando de Develando Verdades, yo no sé qué va a hacer Sergio Vergara, que vive aquí en los Estados Unidos, porque después de esto, al menos, ya tiene que regresar para Venezuela o tendrá que irse para otro país. ¿No? Ya, el escándalo es un cutazo. Ahora esta situación. Y de paso, al parecer, estábamos corroborando la información, y eso lo vamos a hablar más en el segmento que viene, ¿cuáles serían las consecuencias? La Fiscalía de Miami abrió una investigación con respecto a esta operación. Entonces, ahí los que agarraron plata, los que se responsabilizaron, bueno, tendrán que responder. Y para los que andan brincando en una pata, porque piensan que esto va a afectar a Patricia Poleo, a mí, a Factores de Poder, hay que ser un poco más objetivos. Gracias a la información que salió a la luz pública, es que se pudo conocer todo esto. Gracias a eso. Entonces, qué bien. Ojalá estén investigando, me van a corroborar si realmente y efectivamente la Fiscalía de Miami lo está haciendo, y ojalá y lo haga, y llegue hasta el final. Porque las cosas hay que hacerlas bien. Y eso es algo que lamentablemente esta presidencia interina no tiene, no hace absolutamente nada bien. ¿Cuál es el borrego del día, Esteban? Fíjate algo, Colina. Bueno, y con respecto a ese tema antes de pasar al borrego, a mí también me han etiquetado mucho diciendo que, con esa noticia de la Fiscalía, que me tengo que preparar, que como para meterme miedo, no sé miedo de qué, cuando yo no tengo nada que ver con esos manejos oscuros de los recursos de la información. ¿Y usted cree que esto es Venezuela? Sí, eso es lo que pasa. Yo creo que es Venezuela y que al poder sencillamente lo compran de una manera tan sencilla. O lo manipulan. O lo manipulan de una manera tan sencilla. Bueno, el borrego es de esas personas, que ya fue un borrego, por cierto, pero en una oportunidad... Ah, ya pasó por este corral, por aquí. Sí, sí, él pasó por este corral. No, no. ¿Cómo se le llama esa cosa donde meten a los chivos, a las vacas, a los borregos? ¿Cómo se llamará eso? Ya, producción, tienen el nombre ahí. Porque el corral es para las gallinas. Bueno. Bueno, para eso mismo. Lo que sea, en ese sitio, vamos a llamarlo corral. Ya pasó por acá, es una persona bastante reconocida, pero bueno, que ha demostrado que de periodista no tiene absolutamente nada, porque se ha comportado definitivamente como un militante. Rueda videotape. ¿Por qué yo tengo que aceptar las mentiras del régimen? ¿El cabello tiene más credibilidad que Julio Borges? ¿El cabello tiene más credibilidad que Leopoldo López? Señores, esto no es un juego. Esto es una guerra. Primero que hay que hacer es mantener la unidad. Hoy en día formamos la oposición, bien sea a través de la pluma, bien sea a través del micrófono, bien sea a través del ejercicio político, bien sea a través de la acción. ¿Por qué inmediatamente desconfiar de la honestidad, de la voluntad y del coraje del presidente Guaidó? Yo respaldo al presidente Guaidó. Yo respaldo a las fuerzas democráticas de oposición. Yo respaldo la política de los Estados Unidos. Mira, yo rescato una frase que él dijo ahí, Colina, que creo que es la única con la que estoy de acuerdo. Cuando él dice esto es una guerra. Fíjate que nosotros, la semana pasada justamente, estábamos conversando con producción en los pasillos del canal y uno de ellos colocó un ejemplo que a mi juicio es el más indicado para responderle a este tipo de argumentos tan valuros que utilizan estos personajes como Leopoldo Castillo. Y dijo, bueno, si es una guerra, pero si tú tienes a alguien en tu equipo que en vez de estarle disparando al equipo contrario, te está disparando a ti, ¿qué tienes que hacer? Tienes que primero deshacerte de esa persona, porque esos son los que son infiltrados, esas son las personas que están evitando que precisamente tu equipo gane. Y es por eso que los ataques, como ellos lo llaman, esos ataques, esos no sé qué otros adjetivos utilizan para describir eso, también los apuntamos en contra de estos politiqueros porque, repito, ellos dicen que no representan, pero con las acciones están demostrando que juegan realmente para el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, hay varias cositas. La primera es que este señor estaba un poco alterado. Un hermano rompió la mesa y la cámara dándole golpe ahí. La segunda, usted lo dijo bien, esto es una guerra y en la guerra no se puede pifear porque el que pifea, si alguien del pelotón de uno, creo que está diciendo usted, pifea tiene que eliminarlo porque se vuelve un estorco. Exactamente. Tercero, los que toman esto y lo desacreditan son ustedes mismos porque los primeros que se dieron a decir que la operación era mentira fue el gobierno interino. Fueron los primeritos que dijeron que era un trapo rojo del régimen. Totalmente. Fueron los primeros que se dieron a desconocerlo. De paso, te voy a aclarar algo, Leopoldo Castillo. Por supuesto que nadie cree en Diosdado Cabello, pero tampoco creen en Julio Bore, tampoco creen en Leopoldo López. ¿Y por qué no creen? Porque hasta la fecha no han cumplido. Sus acciones y las decisiones que han tomado y todos los escándalos que se han conocido y todas las decisiones erróneas que han tomado han hecho que la gente no confíe. Los grandes responsables de que la gente no confíe son ellos mismos. Y ustedes, que son los que le propagan esa información para tratar de salvarle el capote a una presidencia que lo que ha hecho es meter la pata porque sus acciones así lo demuestran. Esa es la realidad. Los grandes responsables que la gente no le crean son ellos por sus acciones y ustedes por enviarlas y profesarlas o profundizarlas o hacerles el conocimiento de todo el mundo a través de los medios que manejan. Porque lo que hacen es ocultar la verdad. Son especialistas en ocultar la verdad, en no decir las cosas como son, en tratar de salvarle el capote una manada ineficiente y irresponsable que lamentablemente están dilapidando el apoyo de más de 50 países y el apoyo de los Estados Unidos. Yo lo único que rescato de lo que dijiste allí es que realmente creo en los Estados Unidos y ya estoy hasta cuestionando. Porque si sigues insistiendo en ayudar a una persona que lo que hace es meter la pata, entonces también es cuestionable ese apoyo. Hasta ahora no ha habido resultado. Hasta ahora no han habido cosas positivas salvo dos o tres. Y lo que tenemos aquí es un país que está en una gran crisis, en un estado fallido donde los malandros y los delincuentes se convierten en la esperanza de la sociedad y ante eso entonces tu verborrea y tus golpes a la mesa no pueden tapar la ineficiencia de esta presidencia interina que no ha querido enmendar el camino, lamentablemente. Y fíjate a lo Colina, él hace una pregunta, ¿por qué no creer en la bondad, creo que dice, en los valores, en la honestidad, no sé, algo así es lo que él está lanzando y bueno, ¿será que este señor no se enteró del cucutazo? ¿Será que este señor no se enteró de las cartas de buena conducta? ¿No? ¿Será que este señor no se ha enterado de todos los manejos oscuros que han tenido por parte, por ejemplo, de la ayuda humanitaria? Porque cuando uno pregunta aparentemente ¿dónde están los reales? Eso como que es un acto radical y divisionista y que le hace el juego a Nicolás Maduro. Entonces, bueno, ellos básicamente lo que quieren y es algo que también hemos dicho acá, no es un cambio de sistema, ellos lo que quieren son cambiar las caras que representan el sistema, pero de una u otra manera lo que están defendiendo es exactamente lo mismo. Entonces, si uno pregunta o si uno cuestiona la corrupción, entonces, bueno, está malo y tratan de silenciarte y te acusan de cualquier cantidad de mentiras y de difamaciones que eso es lo que ellos hacen. De hecho, Esteban, él es un funcionario del gobierno interino porque él es del Telesur, Telenorte, Telecentro, no sé ni cómo se llama. Entonces, él no puede ser nada objetivo. Además que te recuerdo que cuando estaban en Globovisión, tú y los que estaban en Globovisión lo que hicieron fue manipular la política en Venezuela y toda esa cantidad de líderes que ustedes crearon que eran líderes de barro son los responsables de que la terrenia se mantenga ahí. A la gente no se le ha olvidado todavía de eso, Leopoldo Castillo. Entonces, los golpes no tapan la realidad. Por cierto, Esteban, la noticia que está circulando, hay muchas noticias, pero la que a uno más le llama la atención es que evidentemente a lo mejor esto ya viene pasando desde hace mucho tiempo, pero pareciera que el gobierno dio una orden para quitarle la vida al que se atraviese. La orden es disparen a matar, o sea, no importa, no vamos a detener, no nos disparen a matar, maten primero y averiguen después. Eso es lo que pareciera que estuviera pasando. Y ley titular, Colina. Y esa es la noticia del día. Sí, el régimen ordenó una acción violenta contra opositores, periodistas y manifestantes que incluye la pena de muerte, porque todo se vale. Todo se vale. Imagínate tú. Todo se vale, Leopoldo Castillo. Mientras estás golpeando la mesa del régimen, todo se vale. Mientras pierden el tiempo en Venezuela tratando de ver qué se hace, todo se vale. Y es verdad que todo se vale porque ahí mataron a Oscar Pérez, mataron al capitán Acosta Arévalo, mataron al capitán Robert Colina Leas Pantela, que por cierto, su papá está pidiendo que por favor lo dejen ir a Caracas para que le entreguen el cadáver y no pasa absolutamente nada. Todo se vale. Y mientras todo se vale por parte del régimen que es asesinar, entonces del otro lado están, no sé, deshojando la margarita, viendo qué hacen, viendo cómo ocultan las torpezas que cometen. Yo realmente no entiendo hacia dónde vamos con esta presidencia interina. Y fíjate a lo Colina, esto demuestra o reafirma porque es que ya lo han demostrado. Al final, ellos durante todos estos años que han gobernado ya han demostrado siempre su talante tiránico, pues, pero todo este tipo de cosas reafirman y básicamente yo cuando le doy soy titular ¿qué estoy viendo yo? Ellos están diciendo bueno, la ley somos nosotros, nosotros somos lo que decimos que se hace, nos importa lo que esté escrito en una ley, nos importa lo que diga una constitución, nos importa lo que diga o no diga una institución, llámese Tribunal Supremo, llámese Asamblea Nacional, llámese Defensoría del Pueblo, Fiscalía General, es decir, la ley es lo que diga el régimen dentro de Venezuela. Lamentablemente es así y bueno, mientras ellos se restean y hacen ese tipo de declaraciones, y toman ese tipo de acciones en donde pulverizan a toda persona que trate de enfrentarse de manera directa contra ellos, entonces el otro lado que tenemos, además de casos de corrupción, entonces tenemos gente impulsando diálogos, tenemos gente tratando de hacernos o de vender la idea de que a estas personas hay que recibirlas, de que hay que ir a unas elecciones, de que la salida de fuerza y eso lo utilizaron mucho con el tema de la operación Egedión, que la salida de fuerza ya queda desprestigiada de una u otra manera y bueno, esto yo pienso que demuestra el divorcio de las élites políticas, todas, todas las élites políticas con el sentir de la ciudadanía que sin duda alguna están viendo ahorita colinas incluso en un tipo como el malandro ese de Will Ex es lamentable de eso vamos a hablar en los próximos programas, fíjate que la semana pasada, el jueves, dijimos el tweet de BTV, de BTV, Venezuela Televisión, que iban a judicializar y a justiciar, emplearon el término y ahora la noticia dice, bueno, se vale todo, perderán la vida, o sea, es un régimen que ya no les está importando absolutamente nada, que van a matar y asesinar al que se la atraviese, así que que esté pensando que esa gente sale con pito, flauta y con diálogo y vamos a entender y vamos a un proceso electoral está completamente equivocado, esa gente sale es por la fuerza, pero como lo hemos dicho también una fuerza estructurada, organizada y sobre todo bien respaldada. ¿Cuál es la encuesta del día, Esteban? Bueno, la encuesta la lanzamos justamente el fin de semana con el discurso ese que se lanzó Juan Guaidó el viernes por los responsables de la firma de ese contrato que tanto malestar ha generado en algunos y la pueden conseguir como siempre en los lunes la colocamos en la cuenta oficial de Twitter de Contrapoder que es arroba contrapoder tres pisos cero y la pregunta decía o dice lo convenció el discurso de Juan Guaidó circulado por las redes el día viernes en la noche refiriéndose a la operación Gedeón si, no, no lo escuché o no me interesa ya han votado tres mil cuatrocientos veintiséis votos todavía les queda un día para votar es decir tienen hasta mañana día martes para que voten en esta encuesta y los resultados los estaremos dando como siempre el jueves bueno vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Contrapoder 3.0 el programa de la derecha aquí en Factores de Poder que definitivamente es el canal de la información no era quien le duele ya regresamos ¡Gracias!